Música 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 Para que siga bailando Dice que dice que dice que dice Música 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 O como era su amigo Si seré verdadero o el salión detido aunque esté en el cielo Como era su amigo Si seré verdadero o el salión detido Ahora es en el cielo Para que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él y vaya en su santo reino Para que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él y vaya en su santo reino Para él es que era tan buena y todo el mundo la quería Para él es que era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría De que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría De que supe la muerte de ella Como llorar a su amigo Si soy verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que es en el cielo Como llorar a su amigo Si soy verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que es en el cielo Para que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él y vaya en su santo reino Para que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él y vaya en su santo reino Para que sigan bailando y para que se la sigan pasando sensacional El alma de la voz de cabal de los demás Suena bonito Dice que dice que dice que dice que dice que dice Así que dice 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 Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice la guayabita, y yo soy pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice la guayabita, porque dice la guayaba, pipiripao, y me dice la guayaba, pipiripao, que me siguen las mujeres, pipiripao, porque tengo lo que quieren, pipiripao. Yo no tengo un carro del año, mucho menos una marquise, llevo apenas a un bosvario, y lo compré para ti. Yo no tengo un carro del año, mucho menos una marquise, llevo apenas a un bosvario, y lo compré para ti. Yo no tengo un carro del año, pipiripao, yo no tengo un carro del año, pipiripao, que me siguen las mujeres, pipiripao, que me siguen las mujeres, pipiripao. Y yo soy pipiripao, y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice la guayabita. Y me dice la guayaba, pipiripao, y me dice la guayaba, pipiripao, y me dice la guayaba, pipiripao, soy el hombre que las quiere, pipiripao, porque tengo lo que quieren, pipiripao. Pipiripao. Y me dice la guayaba, pipiripao, y me dice la guayaba, pipiripao. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video